Hola, ¿cómo están? Este fin de semana se han casado Tamara Falcó, que no es mi amiga, e Íñigo Onieva, que tampoco es mi amigo. No invitaron a la boda, cuya exclusiva compró la revista Ola por medio millón de euros, o sea, nadie podía entrar al casamiento con su celular, con su teléfono móvil. Confiscaban, requisaban todos los celulares de los invitados, que fueron centenares, como cuatrocientos. Pero no invitaron a la boda al escritor venezolano Boris Izaguirre. Boris era íntimo amigo de Tamara Falcó, y sobre todo de la madre de Tamara, Isabel Preissler. Boris lleva décadas viviendo en España, y ha sido en general muy astuto para trepar, para escalar, para acomodarse entre la alta sociedad española. Se jactaba mucho de ser amigo de Isabel Preissler. Por ejemplo, cuando Vargas Llosa celebró sus ochenta años en el Hotel Villa Magna de Madrid, acompañado de su flamante novia Isabel Preissler, Boris Izaguirre y su esposo Rubén fueron invitados, y yo no. Y Boris me sacaba la lengua, me hacía morisquetas, me decía, mira, mira, me invitaron a mí a los ochenta de Vargas Llosa y no a ti. ¿Por qué no han invitado a Boris Izaguirre al casamiento de Tamara e Íñigo? Porque Tamara y su madre Isabel se sintieron traicionadas por Boris. ¿Cuál fue la felonía? ¿Cuál fue la perfidia que hizo Boris para que Tamara e Isabel rompieran una amistad que parecía muy sólida? Bueno, ocurrió lo siguiente. Primero, Tamara, que es muy religiosa, muy católica, fue invitada a un congreso conservador, ultracatólico, de familias en México. Tamara tiene cuarenta y un años, por cierto, es siete años mayor que su flamante esposo Íñigo Onieva. Y viajó a México para hablar en ese congreso ultracatólico de las familias. En ese momento, Tamara se había separado de Íñigo Onieva, en medio de un gran escándalo, de un tremendo revuelo mediático, porque habían circulado unas imágenes de Íñigo besando a una mujer en un festival de música llamado Burning Man, aquí en Estados Unidos. Entonces, Tamara fue a México y habló. Y fue una estrella, porque es muy inteligente, es muy linda, es muy glamorosa, es muy sexy, y al mismo tiempo es muy religiosa. Y habla de cómo Dios se le apareció en un templo de Croacia, y de cómo la Virgen se le apareció en otra circunstancia improbable. O sea que Tamara Falcó conjuga el glamor y la fe religiosa, la moda y la devoción por la Iglesia Católica. Como mi madre, dicho sea de paso. Mi madre también conjuga la fe religiosa y la moda, la belleza física y la espiritual. Bueno, en ese congreso en México, Tamara pronunció un discurso que a Boris Isaguirre no le gustó nada. Tamara dijo que la humanidad, o sea, usted y yo, ¿no?, vive ahora un momento muy complicado. Bueno, yo creo que los momentos anteriores han sido mucho más complicados, ¿no? Antes era todo mucho peor. ¿Por qué, dijo la señora Tamara, hay ahora diferentes tipos de sexualidad? Obviamente fue una declaración desafortunada, ¿no? Ella dijo, o dio a entender, que le parecía complicado, le hace indeseable o inconveniente, que hubiera diferentes tipos de sexualidad. A mí eso no me parece complicado, me parece genial. Me parece que cuanto más feliz sea cada individuo, por ejemplo, expresando su sexualidad, menos complicada estará la humanidad, más dichosa y pacífica estará la humanidad. Así que yo discrepo de Tamara, ¿no? A mí me parece genial que en estos tiempos no solo los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales puedan ser plenamente felices, como deseo que sean felices Tamara e Íñigo, sino que las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales, las mujeres y los hombres bisexuales, las mujeres y los hombres transexuales, y el largo etcétera, bajo el paraguas de la diversidad sexual, puedan también, sin recortes, sin complejos y sin temores, ser plenamente felices. Donde ella ve un momento complicado para la humanidad, yo veo grandes avances, grandes progresos en el área de la libertad personal. Ya digo, una persona que no es capaz de expresar con libertad y con honestidad su sexualidad, no conseguirá ser feliz. Y eso, en cambio, sí que es complicado. Pero Tamara Falcó dijo en ese Congreso Familiar en México que las personas que no creen en Dios viven en las sombras, en las tinieblas, y merecen conocer el amor de Dios. Bueno, esto fue más o menos lo que dijo ella, ¿no? A Boris Isagirre le sentó fatal aquella declaración de Tamara en el Congreso Familiar en México. Le pareció una declaración homofóbica. Pero yo creo que cometió un error, un desliz. Y es que, en lugar de hablar esto en privado con su amiga Tamara y con Isabel Preissler, en lugar de decirle a Tamara Falcó en la intimidad, mira, me parece que esto que dijiste no estuvo bien, quizá podrías matizarlo de esta otra manera, da la impresión de que eres homofóbica, y yo sé que no lo eres porque has sido mi amiga noble y leal toda la vida, Boris eligió atacar a Tamara, ridiculizarla en público. Boris escribió una columna en El País y ahí dijo, cito textualmente, recuerden que en ese momento Tamara estaba separada de Íñigo Nieva por la supuesta infidelidad que le achacaban o que le imputaban bastante exageradamente al muchacho, siete años menor que Tamara, por haber besado a una chica de paso en un festival de música en Burning Man. Pero entonces Boris escribió en su columna del país algo que Tamara no le perdonó y no se lo ha perdonado hasta el día de hoy y por eso no lo ha invitado a la boda el fin de semana. Y tampoco ha perdonado a Boris Isabel Preissler, que parecía su madrina casi, en los afanes de Boris por seguir trepando incansablemente la escalerita del éxito social. Una escalerita que a mí no me interesa, que nunca me ha interesado. Boris escribió en El País, en una suerte de esfuerzo mancomunado, o sea, como si él se hubiera esforzado, conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Nieva. Hasta ahí Boris dejaba a Tamara como una niña un poco tonta y decía que él y otras personas habían hecho un esfuerzo hercúleo para alejarla del engañoso Íñigo Nieva. Hasta ahí Boris no sabía que Tamara e Íñigo se iban a reconciliar y que eso de engañoso seguro que a Íñigo Nieva le sentó fatal y quizá ahora a Tamara también. Pero lo más duro vino después. Boris escribió Ahora deberíamos repetir esfuerzo. Es decir, que casi como si él fuera el tutor o la nodriza de Tamara Falcón, ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea. Entonces Boris dijo que Tamara estaba rodeada de una ideología odiosa y eso a Tamara le sentó fatal. Porque lo que Boris llamó ideología odiosa para Tamara es su fe religiosa. Y cuando Boris dijo que Tamara Falcón estaba rodeada de una ideología odiosa, ¿cómo se habrá sentido la mamá de Tamara, Isabel Preissler? Habrá sentido que eso le salpicaba a ella también, que es creyente. Y hay que respetar la fe religiosa de las personas, aun si no la compartimos, ¿no? Entonces, para mí es evidente que lo que dijo Tamara Falcón en ese congreso ultracatólico en México fue desafortunado porque pareció homofóbico. Pero también es evidente que Tamara Falcón e Isabel Preissler no son homofóbicas. ¿Por qué? Porque si lo fueran, no habrían sido tan buenas amigas de Boris y Zairre durante muchos años. Era Boris el que ganaba en ese intercambio de afectos, ¿no? Era Boris el que trepaba, escalaba, aparecía en las fotos de alta sociedad, era invitado a las fiestas donde quería departir con Isabel y con Tamara. Entonces, fue injusto que Boris y Zairre atacaran público a su amiga Tamara Falcón y le dijera que poseía una ideología odiosa o estaba rodeada de ella porque la acusó de homofóbica y en realidad, si bien su declaración en México fue desafortunada en los hechos y con su amistad y con el desborde de afecto de Isabel y de Tamara sobre Boris, era obvio que no eran homofóbicas. Bueno, así las cosas, me imagino que Boris y Zairre habrá pasado fin de semana fatal porque no lo invitaron a la boda. A Silvia y a mí sí nos invitaron, pero no podíamos viajar a Madrid, no podíamos estar en la fiesta celebrada en el Palacio del Rincón, ni en el brunch posterior al día siguiente en el Hotel Ritz, el Mandarin Ritz de Madrid, porque este fin de semana me toca limpiar la casa de Shakira. Yo un fin de semana limpio la casa y la piscina de Shakira y el fin de semana siguiente limpio la casa de Enrique Iglesias. Y Enrique Iglesias es un sabio. ¿Por qué? Porque no fue a la boda de su hermana Tamara Falcó como tampoco fue en su día a la boda de su hermana Ana Boyer en Mustique. O sea, Enrique pasa de todo. Es lo contrario de Boris. Si a Boris no lo invitan a la fiesta, se muere, se deshace, se rompe en lágrimas. En cambio, Enrique, que está súper invitado, dice, gracias, pero no gracias, declino, me quedo en mi casa en Miami con mi mujer y con mis hijos. Grande Enrique.